Mi nombre es María José Bañato, soy docente de la Facultad de Psicología y hoy pido la palabra por una nueva ley de salud mental. Estamos convencidos desde la Facultad de Psicología, junto con las organizaciones sociales que promueven un cambio, que es necesario responder a las demandas sociales bajo la perspectiva de derechos y el reconocimiento de la dignidad humana. Nosotros consideramos que no solamente hay que tener en cuenta las perspectivas técnicas, científicas y de las disciplinas de los campos de la salud, sino la opinión, la perspectiva y la experiencia de los familiares y de los usuarios de las personas vinculadas a problemáticas de salud mental que pueden constituirse en situaciones de discapacidad. En este sentido, la Facultad se prepara, tanto profesional como técnicamente, y en procesos de investigación que puedan dar cuenta y acompañar un cambio de modelo de atención que incluya no solamente eliminar los encierros, sino que proponga una estrategia que incluya a la persona en su propio contexto y evite los sufrimientos que hasta este momento se vienen dando tanto en lo personal, en lo familiar como en lo comunitario. Creemos que es la oportunidad, creemos que hace muchos años se viene peleando por este cambio y que no podemos dejarlo pasar, que la ley de salud mental que se promulgue no debe ser solamente un cambio de número y un cambio de año, sino que su intención debe verse reflejada en lo que enuncie. Por lo tanto, para nosotros es una oportunidad que el Estado avance en la perspectiva de derechos como así ha avanzado para otros colectivos sociales.